Galilea Montijo es una de las conductoras más famosas y queridas por el público de México de los últimos años, y desde que llegó a la pantalla chica se consolidó como una de las favoritas de los productores de Televisa San Ángel, principalmente. En esta ocasión, la conductora se encuentra en el ojo del huracán debido a su esposo, pues según el Universal, Fernando Reina Iglesias, fue nombrado tesorero de Atizapán de Zaragoza, pues se dice que la pareja de Galilea Montijo se ha desempeñado exitosamente en la iniciativa privada. Parece que las sorpresas seguirán en la designación de funcionarios municipales en el Estado de México, pues hasta el esposo de Galilea Montijo estará entre las filas de la política. Lo que también sorprende es la enorme capacidad de chapulineo de la presidenta municipal ruz Olvera Nieto, quien ahora bajo los colores de Morena administrará a Atizapán, pues hace unos trienios gobernó Tlalnepantla bajo los colores del Partido Acción Nacional, PAN. Hasta este momento la conductora de hoy no se ha pronunciado al respecto, pero su esposo sí compartió una fotografía en su cuenta de Facebook en la que se le ve en una reunión dentro del ayuntamiento de Atizapán. Bienvenido 2019 con los retos que representas. Es un hecho que la familia de Galilea Montijo dará mucho de qué hablar en este 2019 y muy pronto podremos escuchar más noticias sobre las labores de su esposo en la política. ¿Qué opinas? Con información de El Universal y El Heraldo de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.